Cerro Porteño 1, Alianza Lima 0. El equipo peruano perdió de visita una vez más, algo que no nos tendría que sorprender, pero en esta ocasión es más doloroso, ¿saben por qué? Porque Alianza Lima estaba empatando, estaban sacándose el punto de oro de visita, al igual que la U lo hizo el día de ayer, pero en el minuto 96, en un partido donde Alianza Lima no se dejen engañar por la estadística, dicen que pateó más veces a largo que Cerro Porteño, lo cual es verdad, pero en los remates Alianza llegaron casi todos al final del partido, luego de más de 90 minutos estando siempre esperando, aguantando, que no lo critico, ese era el plan de Alianza, así querían conseguir el resultado y les estaba saliendo hasta el minuto 96. Por eso digo que duele tanto, yo le preguntaría a la gente qué preferirían, que tu equipo aguante como pueda un resultado pero que lo pierda en el último momento o que lo pierdan con un gol al inicio. Seguramente nadie preferiría que el partido se le termine yendo de las manos justo al final cuando ya parece que tienes el punto en tu casa, pero Alianza Lima nos enseñó que sí es posible. Y ojo, en este momento los que están más molestos son los propios hinchas de Alianza, sobre todo molestos con algunos jugadores, algunos jugadores que parece que pues la cosa no era con ellos, rendimientos individuales que no están sirviendo para nada, estoy convencido de que los fichajes de Alianza Lima no les sirven para Libertadores casi ninguno, ninguno le marca realmente una diferencia internacional, todos cometen errores, ninguno te salva los partidos, el único que parece que lo puede hacer es Kevin Serna y hasta en este partido tampoco hizo mucho. ¿Por qué? Porque Alianza Lima salió a defenderse y esperar, a no tener la pelota, lo cual, como les digo, no es una crítica, la U hizo lo mismo en su partido contra Junior de Barranquilla y casi lo ganan, pero la diferencia está en esa palabrita mágica, la contundencia. No significa que Alianza Lima hacían unos pechos fríos y que el partido se les escapó justo al final, sino que Alianza Lima, como buen equipo peruano que es, no es un equipo contundente. ¿Qué significa esto? Que cuando tiene una oportunidad para ponerse por delante, cuando tiene la chance de dar un golpe sobre la mesa y demostrar que puede sorprender, nunca lo hace. Y viendo cómo están las cosas parece que nunca lo van a hacer, que van a seguir la misma tendencia de todas las libertadores. Alianza Lima juega bien el primer partido, el segundo lo sigue compitiendo más o menos y a partir del tercero se caen totalmente hasta el fondo. Eso parece que va a pasar ahora, porque el golpe que recibieron perdiendo en el minuto 96 es un golpe muy duro. Si acaso Kevin Serna, algunas jugadas de Catriel Cabellos, que es un chico jovencísimo de apenas 19 años, y por ahí lo que pudo hacer Jeriel de Santis cuando entró en el segundo tiempo, este jugador que lo trajeron de la Liga de Portugal, me generó cierta ilusión. Yo lo pondría mil veces antes que Waterman o antes que Hernán Barcos, porque Hernán Barcos con sus 40 años encima no está para marcar diferencias en la Libertadores y Waterman está jugando porque no hay nadie más que pueda jugar ahí. No hay otro que pueda ser titular, está ahí pues porque alguien tiene que ser el 9. Pero creo que de Santis podría ser ese jugador, aún así Alianza perdió. Se quedaron con un punto en un partido donde la sensación es muy extraña. ¿Saben por qué? Porque si Alianza Lima se hubiera ido con el 0-0 sacando un punto de visita, la gente estaría diciendo ¡Qué gran planteamiento de Restrepo con la línea de 3! ¿Cómo pudo detener a Cerro Porteño en su casa para que no le hagan goles y se llevó un punto increíble? Eso habría pasado si Alianza no hubiera recibido un gol al minuto 96 con esa desatención terrible y Aldair Fuentes que yo no sé qué está haciendo en el partido. Parece que no sabe dónde tiene que ir, se la pasa un poco mirando la pelota pero luego parece que la jugada no es con él. No sé si estaban ya los jugadores de Alianza muy cansados o hasta parecía muy aburridos del partido que honestamente viéndolo todo bien fue un partido extremadamente aburrido de ver. Los espectadores neutrales se habrán ido espantados, horrorizados. Muy pocas ocasiones de gol, ni siquiera Cerro Porteño estaba jugando tan bien y todo parecía que iba a ser 0-0. Pero como les digo, si hubiera acabado 0-0 mucha gente estaría hablando del increíble planteamiento defensivo de Restrepo, la muralla imbatible de Alianza que los paraguayos no pudieron tumbar. Pero como perdieron 1-0 lo que se dice es Alianza Lima salió a ratonear, fueron un equipo mezquino, un equipo que no sabía qué hacer cuando tenía la pelota y por eso acabaron perdiendo justamente. Porque a veces parecía que ni siquiera estaban intentando ganar, simplemente se contentaron con el empate y ya está. Yo creo que el resultado no tendría que cambiar el análisis. Incluso si hubiera acabado 0-0 yo habría hablado de un partido mezquino de Alianza donde no salieron a correr ningún riesgo. Y yo creo que los equipos peruanos en la Copa Libertadores si quieren clasificar necesitan correr por ahí algún que otro riesgo. No pueden ir a la segura como si fueran Fluminense o River Plate. Tienen que ir para intentar ganar más de lo que puedan perder. Y un equipo peruano como Alianza con la plantilla que tiene, que sí no es la mejor plantilla del grupo y me mantengo en que los equipos peruanos son los más débiles de los dos grupos donde están, no tenía al frente a un super rival. Cerro Porteño estaba jugando mal. Fluminense en el partido en Lima tampoco estaba jugando bien y Alianza no fue contundente en ninguno de los dos. Con haber tenido un poco más, no sé si de ganas, que creo que las ganas es algo que no podemos medir, pero sí de ímpetu para salir y ganar el partido, para aprovechar mejor las jugadas con mucha más confianza. Tranquilamente estaremos hablando no de una Alianza que tiene un punto, sino de una Alianza que podría tener tres. Pero, como están cayendo en la típica del equipo peruano que nunca aprovecha sus oportunidades, todo parece indicar que van a seguir por esa tendencia y al final se van a ir eliminados como todo el mundo dice que van a ser. El caso de la U es diferente porque la U, si bien está planteando bien los partidos defensivamente, como creo que Alianza también lo hizo, la U te dio algo más, que fue eso, la contundencia, aprovechar las ocasiones para marcar goles, cosa que Alianza no hace. Solamente lo hizo en el partido con Fluminense al inicio y luego de eso volvieron de tener chances y las desaprovecharon todas. Es más, de no haber sido por el VAR estaríamos hablando de que ayer la U ganó otro partido más y tendrían seis puntos. No porque la U esté diez escalones por encima de Alianza, sino que en esos momentos cruciales de los partidos, tomaron mejor las decisiones, estuvieron mejor preparados mentalmente. Y también es cierto, creo que la U tiene mejor entrenador que Alianza, al menos para replantear ese tipo de situaciones. La Liga también lo demuestra por la posición en la tabla de ambos. Alianza-Lima salió con un sistema idéntico al que tenían en el partido anterior, con cuatro centrales, Renzo Garcés, Zambrano, que yo la verdad, no digo que esté jugando mal a Libertadores, pero creo que la del año pasado la jugó mejor. Giovanni Ramos, que de todas maneras tiene que ser de los peores fichajes que ha hecho Alianza-Lima en esta temporada. Defensivamente te aporta muy poco y cuando quiere irse al ataque, siendo él un defensor central, se cree Sergio Ramos, pero no deja de ser Giovanni Ramos. Y se nota, juntándolo con todos los demás fichajes de Alianza en este año, que creo que solamente Kevin Cerna es el que te puede dar algo diferente en las Libertadores. Y si sigue así, tampoco creo que le dure Alianza mucho tiempo. El próximo año se podría ir al extranjero y ahí sí Alianza se queda sin ningún jugador diferente. Está el bigote Rodríguez, está Jesús Castillo, metieron a Sanelato recién en el segundo tiempo, metieron a Aldair Fuentes pues para que camine por ahí, para que corra por los campos de flores, a ver si por ahí pescaba alguna pelota para cabecearla, que parece que es lo único que Fuentes puede hacer en Alianza a día de hoy. Y Jeriel de Santis, que siento que a pesar de que no tuvo un partido redondo, fue de los poquitos que cuando entró sí me dio la sensación de que podía hacer algo. También porque es el último fichaje que ha hecho Alianza, un delantero centro. Alguien para que esté arriba, para que moleste, para que pesque balones, pero se le nota que todavía no tiene todo su ritmo. Necesita más partidos. Dejaron a Yamir de Arrigo en la banca, que yo la verdad no sé para qué lo contrataron, si ni siquiera lo están haciendo jugar mucho, mejor se lo hubieran dejado a Melgar. Pero tristemente estamos viviendo algo que ya le pasó a Alianza en el pasado. En la banca no parecen tener a ningún jugador que tú lo metas y sientas que te va a cambiar el partido o te va a hacer ganar. Es como si sus mejores armas, menos Jeriel de Santis, ya las tenían en el campo y si eso no funciona, nada más va a funcionar. No hay tanta capacidad de reacción porque el equipo está mal armado, ni siquiera tienen tantos laterales. Han tenido que mandar a Freites a jugar de lateral izquierdo, carrilero casi, hasta se mandó por ahí una especie de remate al arco todo desviado. Y él es central. Y Marco Guamán, que a estas alturas de repente ni siquiera él se imaginaba que iba a ser titular en Alianza Lima en la Copa Libertadores. Alianza extraña tener buenos laterales o carrileros, porque sin eso la línea de tres no funciona. Solo funciona en defensa, pero en ataque es nada. Con esto, Alianza Lima tiene un punto y en la siguiente fecha van a jugar contra Colo Colo. El equipo chileno acaba de hacerle partido a Fluminense. Perdieron 2 a 1 en Brasil con un jugador menos. No es que se los hayan paseado ni que les hayan pasado por encima. Y Colo Colo le ganó a Cerro Porteño en Chile. El siguiente rival de Alianza es un rival difícil porque todos sus rivales en el grupo lo van a hacer. Las posibilidades de Alianza pasan por esto. Ganar los dos partidos de local que le quedan y al menos rascar un empate de visita. Ya sea contra Colo Colo o contra Fluminense. Fluminense es más equipo que Colo Colo. Así que el siguiente partido, creo que si Alianza lo vuelve a perder, ahí sí sus chances de clasificar bajan muchísimo. Y no hablo de clasificar a los octavos, sino de clasificar a la Copa Sudamericana en tercer lugar. La única manera en la que un equipo peruano puede intentar clasificar es sacando puntos de afuera. Normalmente no nos alcanza con los puntos de local porque casi ningún equipo peruano te gana los tres partidos de local. Ya Alianza Lima empató el primero, solo le quedan dos más, donde se supone tendrían que ser más fuertes. Esas dos fechas contra Cerro Porteño y Colo Colo en Lima son las definitivas. Pero la siguiente en Chile es el primer paso. Si se vuelven a tropezar, sus posibilidades bajan mucho. Gracias por ver el video.